Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot, que apoya la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, sean bienvenidos a la Casa del Señor. El texto nos transmite lo que serán los últimos tiempos de la misión y de la vida de Pablo. Y en boca del apóstol se pone una especie de evaluación, su vida, puesta al servicio del Evangelio, y una especie de predicción de su futuro, luchas, cárceles y muerte. En todo momento, Pablo reconoce que el Espíritu ha sido quien ha dirigido en verdad su vida y su misión. Entregarse al Espíritu es reconocer que lo hacemos en una respuesta a la misión encomendada y saber, al mismo tiempo, que muchas veces esto no está acompañado de una gratificación personal, sino de contrariedades y luchas. Iniciamos nuestra celebración cantando. Reúne a tu iglesia Con este pan que partimos Haz que dispersos por los campos Ahora formando un solo pan En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo Amén Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo El amor del Padre que ha resucitado a Jesucristo de entre los muertos esté con cada uno de ustedes Y con tu espíritu Queridos hermanos, estamos ya en este último día de nuestro novenario dedicado a nuestra Madre, la Auxiliadora de los Cristianos Si quieren saber lo que son los milagros, decía San Juan Bosco Invoquen la protección de María Auxiliadora Y sabrán lo que son verdaderamente los milagros Al iniciar hoy nuestra Eucaristía Pedimos el milagro más grande para cada uno de nosotros La conversión de nuestro propio corazón Señor, ten piedad Ten piedad De nosotros Señor, ten piedad Ten piedad De nosotros Señor, ten piedad Cristo, ten piedad Ten piedad Ten piedad De nosotros Cristo, ten piedad Ten piedad De nosotros Señor, ten piedad Ten piedad Ten piedad Ten piedad Ten piedad De nosotros Señor, ten piedad Ten piedad Ten piedad Ten piedad Ten piedad De nosotros El Dios Padre de la misericordia Tenga misericordia de cada uno de nosotros Perdone nuestros pecados Y nos conduzca a la vida eterna Amén Oración Dios omnipotente y misericordioso Te pedimos que al venir el Espíritu Santo Se digne a habitar en nosotros Y nos convierta en templos de su gloria Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo Que vive y reina contigo En la unidad del Espíritu Santo Y es Dios Por los siglos de los siglos Amén Lectura de los Hechos de los Apóstoles Pablo Desde Mileto Mandó a llamar a los presbíteros De la iglesia de Éfeso Cuando estos llegaron Pablo les dijo Ya saben como me he comportado siempre con ustedes Desde el primer día que puse el pie en la provincia de Asia He servido al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas En medio de las pruebas al que fui sometido Por las insidias de los judíos Ustedes saben que no he omitido nada que pudiera serles útil Les prediqué y les enseñé tanto en público como en privado Instando a judíos y a paganos A convertirse a Dios Y a creer en nuestro Señor Jesús Y ahora Como encadenado por el Espíritu Voy a Jerusalén Sin saber lo que sucederá allí Solo sé que de ciudad en ciudad El Espíritu Santo me va advirtiendo Cuántas cadenas y tribulaciones me esperan Pero poco me importa la vida Mientras pueda cumplir mi carrera Y la misión que recibí del Señor Jesús La de dar testimonio de la buena noticia De la gracia de Dios Y ahora Sé que ustedes Entre quienes pasé predicando el reino No volverán a verme Por eso Hoy declaro delante de todos Que no tengo nada que reprocharme Respecto de ustedes Porque no hemos omitido nada Para anunciarles plenamente Los designios de Dios Palabra de Dios Te alabamos Señor Pueblos de la tierra Canten al Señor Pueblos de la tierra Canten al Señor Tú derramaste una lluvia generosa Señor Tu herencia estaba exhausta Y tú la reconfortaste Allí se estableció tu familia Y tú Señor La afianzarás Por tu bondad Para con el pobre Pueblos de la tierra Canten al Señor Bendito sea el Señor El Dios de nuestra salvación Él carga con nosotros Día tras día Él es el Dios que nos salva Y nos hace escapar de la muerte Pueblos de la tierra Canten al Señor Aleluya Aleluya Es la fiesta del Señor Aleluya Aleluya El Señor Resucitó Que el Señor Jesús Este con ustedes Y con tu espíritu Evangelio de nuestro Señor Jesucristo Según San Juan Gloria a ti Señor A la hora De pasar este mundo Al Padre Jesús levantó los ojos Al cielo Orando así Padre Ha llegado la hora Glorifica a tu Hijo Para que Te glorifique a ti Ya que le diste autoridad Sobre todos los hombres Para que Él Diera vida eterna Todo lo que tú Les has dado Esta es la vida eterna Que te conozcan a ti El único Dios verdadero Y a tu enviado Jesucristo Yo te he glorificado En la tierra Llevando a cabo La obra que me encomendaste Ahora Padre Glorifícame junto a ti Con la gloria Que yo tenía contigo Antes que el mundo existiera Manifesté tu nombre A los que Separaste del mundo Para confiármelos Eran tuyos Y me los diste Y ellos fueron fieles A tu palabra Ahora Saben que todo Lo que me has dado Viene de ti Porque les comuniqué Las palabras Que tú me diste Ellos Han reconocido Verdaderamente Que yo salí de ti Y han creído Que tú me enviaste Yo ruego por ellos No ruego por el mundo Sino Por los que me diste Porque son tuyos Todo lo mío es tuyo Y todo lo tuyo es mío Y en ellos He sido glorificado Ya no estoy más en el mundo Pero ellos están en él Y yo vuelvo A ti Palabra Del Señor Gloria a ti Señor Jesús Queridos hermanos Que lindo este Evangelio De San Juan Ya estamos en el capítulo 17 El discurso ¿Verdad? De Jesús Después de la última cena El encuentro íntimo Con sus discípulos Esta es la despedida Bye bye Que Jesús está haciendo ¿Verdad? Pero aquí Levanta los ojos Y agradece Jesús Por esta Hermosa posibilidad De encuentro Y de camino Que ha realizado Con sus discípulos Y ahora le dice Bueno Ya les traje el Evangelio La buena noticia Que se van a empeñar Que van a comenzar A luchar Para construir el Reino de Dios Que se van a unir Es decir La unidad Del pueblo El seguimiento De Jesucristo En fin Entonces es hora Señor De que lleguemos A la glorificación ¿Verdad? Es hora De que yo entonces Vuelva junto a ti Señor Porque es Yo y cuapas A imbámano Qué lindo Qué lindo que es esto Queridos hermanos Porque esto Según el Evangelio De San Juan Nos invita Una vez más A que nosotros Nos demos cuenta Que tomemos Carta En el asunto Que nos demos cuenta Que hoy Nuestro mundo Va a cambiar En la medida En que nosotros Nos convirtamos En la medida En que nosotros Nos dejemos tocar Por Dios En la medida En que nosotros Hagamos Del Evangelio De Jesucristo Parte En nuestra propia vida Y entonces ¿En qué consiste Queridos hermanos Sobre todo Esta vida eterna Cuando estamos hablando De la vida eterna Quiere decir La vida de la felicidad La vida de la realización ¿En qué consiste Señor Que este mundo Pueda salir de la pobreza Pueda salir de la ignorancia Que todos vivamos bien Que todos nos realicemos ¿En qué consiste? Y justamente Dice Esta es la vida eterna Que te conozcan a ti El único Dios verdadero Y a su enviado Que es Cristo Este es el caracú Queridos hermanos Este es el caracú ¿En qué consiste Que un país Sea feliz? ¿En qué consiste Que un país Viva Realizado Y planificado? Y aquí está la respuesta En que te conozcan A ti Dios creador De que tú Eres el padre Y le reconozcan También A tu hijo Al que tú enviaste Es decir A Jesucristo Aquí está El resumen total De nuestra vida cristiana El resumen De nuestro caminar Conocer a Dios padre Conocer a Dios padre Conocer la voluntad de Dios ¿Quién es Dios padre? ¿Qué me pide Dios padre? ¿Qué me ha regalado? ¿Qué cualidades me ha dado? Es decir Conocer a Dios Nuestro papá Nuestro creador Pero sin embargo Es lo primero Que nosotros vemos En una sociedad Muy materialista Y egoísta Lo primero que rechaza Es a Dios Lo primero que rechaza Es a Dios Porque justamente Le cuestiona Y le está diciendo Ve con ella Y estás obedeciendo A lo que el Señor Te ha regalado Y te ha dado Para que vivas Auténticamente Tu propia vida Jesucristo Es el enviado Y Él dice Yo te he glorificado En la tierra Llevando a cabo La obra que me encomendaste Ahora padre Gloríficame Es decir Y ahora Otro elemento importante Yo me he dado Totalmente A tus hijos Y eso Yo se los ofrecí Ve algo que diseñan Dengua Ana Gina Yo les he entregado Lo elemental Y lo fundamental Para que ellos También puedan ser felices Queridos hermanos Pidamos esta gracia También por la intercesión De nuestra mamita Ya estamos en vísperas De esta gran celebración Mañana María Auxiliadora De los cristianos Que nos auxilie Que nos ayude A caminar siempre El sendero de la vida Que así sea Que así sea Queridos hermanos Presentemos ante el Señor Todas nuestras oraciones A cada intención respondemos Anunciaremos tu reino Señor Anunciaremos tu reino Señor Por nuestra iglesia Para que siempre enseñe con autoridad El Evangelio de Jesucristo Oremos al Señor Anunciaremos tu reino Señor Por los padres de familia Para que fomenten la vida cristiana En el hogar Y acudan con confianza Al Señor Oremos al Señor Anunciaremos tu reino Señor Por todos nosotros Para que nuestras palabras Y actitudes Den testimonio De nuestro seguimiento A Jesucristo Oremos al Señor Anunciaremos tu reino Señor Por nuestros difuntos Para que gocen la salvación Por la misericordia de Dios Oremos al Señor Anunciaremos tu reino Señor Padre de bondad Escucha todas estas oraciones Que acabamos de presentarte Por el mismo Jesucristo Nuestro Señor Amén Amén Con amor te presento Señor Lo mejor de mi vida Te presento Señor Mi amistad Con amor te presento Señor Bendito sea Señor Dios del Universo Por este pan Fruto de la tierra Y del trabajo del hombre Que recibimos De tu generosidad Y ahora te presentamos Él será para nosotros Pan de vida Bendito seas Por siempre Señor Bendito sea Señor Dios del Universo Por este vino Fruto de la vida Y del trabajo del hombre Que recibimos De tu generosidad Y ahora te presentamos Él será para nosotros Bebida de salvación Bendito seas por siempre Señor En el momento de ofrecer El sacrificio de toda la iglesia Recemos a Dios Padre Todopoderoso Que el Señor reciba de tus manos Este sacrificio Para el avance y gloria De su nombre Para nuestro bien Y el de toda su santa iglesia Oración Recibe Señor Las oraciones de tus fieles Junto con estas ofrendas Haz que esta Eucaristía Celebrada con amor Nos lleve a la gloria del cielo Por Jesucristo Nuestro Señor Amén Que el Señor Jesús Este con ustedes Y con tu espíritu Levantemos el corazón Lo tenemos levantado Hacia el Señor Demos gracias Al Señor Nuestro Dios Es justo y necesario En verdad es justo Y necesario Que todas las criaturas En el cielo Y en la tierra Se unan En tu alabanza Dios Todopoderoso Y eterno Por Jesucristo Tu Hijo Señor Nuestro Dios del universo El mismo Habiendo entrado En el santuario Del cielo Una vez para siempre Con su ascensión Al cielo Intercede ahora Por nosotros Como mediador Que asegura La perpetua efusión Del espíritu Pastor Y obispo De nuestras almas Nos invita A la plegaria unánime A ejemplo de María Y los apóstoles En la espera De un nuevo Pentecostés Por este misterio De santificación Y de amor Unidos a los ángeles Y a los santos Cantamos sin cesar El himno De tu gloria Santo, santo, santo Santo, santo Es el Señor Dios del universo Los cielos y la tierra Están llenos De su gloria Osana 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 En las alturas Osana 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 En las alturas Bendito el que viene En nombre del Señor Osana En las alturas Bendito el que viene en nombre del Señor, osana en las alturas Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu espíritu De manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y en la sangre de Jesucristo nuestro Señor Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre Sangre de la alianza nueva y eterna, que sea ramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados Hagan esto en conmemoración mía Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús Así pues Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo Te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación Y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo Acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra con el Papa Con nuestro Obispo Con todos los pastores que cuidan de tu pueblo Llévala a su perfección por la caridad Acuérdate también Señor de nuestros hermanos Que se durmieron en la esperanza de la resurrección Admítelos a contemplar la luz de tu presencia Y ten misericordia de todos nosotros Así con María la Virgen, Madre de Dios Auxiliadora de los cristianos Los apóstoles Y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos San Juan Bosco Merezcamos por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida eterna Y cantar tus alabanzas Por Cristo Con él y en él a ti Dios Padre Unipotente en la unidad del Espíritu Santo Todo honor y toda gloria Por los siglos de los siglos Amén Y ahora con mucha fe y confianza Decimos la oración Que el mismo nos ha enseñado Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad En la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden Y no nos deje caer en la tentación Y líbranos del mal Líbranos Señor de todos los males Concédenos la paz en nuestros días Para que ayudados siempre Por tu gran amor y misericordia Vivamos libres, protegidos Contra toda perturbación Mientras esperamos la gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Tuyo es el reino Tuyo es el poder y la gloria Por siempre Señor Señor Jesucristo Que dijiste a tus apóstoles Y hoy nos dices a nosotros Mi paz les dejo Mi paz les doy No tengas en cuenta nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu evangelio Concederé la paz y la unidad Tú que vives y reinas Por los siglos de los siglos Amén Que la paz del Señor Este siempre con ustedes Y con tu espíritu Jesucristo Tu pañan de llara O besara Queridos hermanos Este es el cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Dichosos somos nosotros Los invitados a la cena del Señor Señor no soy digno de que entres en mi casa Pero una palabra tuya bastará para sanarme El cuerpo y la sangre de Cristo Nos guarden a todos para la vida eterna Amén Oración de comunión espiritual Creo Jesús mío Que estás real y verdaderamente presente En el santísimo sacramento del altar Te amo sobre todas las cosas Y deseo recibirte en mi alma No pudiendo hacerlo ahora Sacramentalmente Ven al menos espiritualmente a mi corazón Y como si ya te hubiese recibido Te abrazo Y me uno del todo a ti Señor No permitas que jamás me aparte de ti Amén Por esa paz que me llena de alegría mi ser Como no te voy a adorar Señor Jesús Mi salvador Amor eterno Amor divino Ya no falta nada Lo tengo todo Te tengo a ti Oración final Después de haber recibido los dones pascuales Te pedimos humildemente Señor Que la Eucaristía que tu Hijo nos mandó celebrar en su memoria Aumente la caridad en todos nosotros El que vive reina Por los siglos de los siglos Amén Que el Señor Jesús esté con ustedes Y con tu espíritu Y que la bendición de Dios omnipotente El Padre El Hijo y el Espíritu Santo Descienda sobre cada uno de ustedes Y permanezca para siempre Amén Queridos amigos Y ahora invocamos la presencia de nuestra madre La auxiliadora de los cristianos Dios te salve María Llena eres de gracias El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Hemos celebrado esta Eucaristía Podemos continuar en la paz de Cristo Demos gracias Adiós Madre María Te damos gracias Por pronunciar el sí Por aceptar tanto dolor Y regalarnos amor Gracias a ti El Redentor Nos trajo paz y luz Nuestra vida cambió Toda penumbra se disipó Al abuelo La ruta de los cristianos En la palabra de Dios Y la que nos sale A la palabra de Dios En la palabra de Dios En la palabra de Dios En la palabra de Dios Toda penumbra se disipó Y en la palabra de ti Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.